Hoy es uno de esos días tristes Es uno de esos días que me toca salir de las sombras Algunos se preguntarán ¿Y este enmascarado que salió ahí quién es? Bueno, para los que no me conocen, me presenta Soy el Tocororo Es un día de dolor hoy Uno de nuestros miembros del canal Ha perdido un hijo de tan solo 25 años Oscar Te digo que Mi más sentido pésame Mis condolencias de parte del canal Y de mi familia No hay palabras para consolar a un padre que perdió un hijo Te digo que Si un esposo pierde su pareja Su cónyuge Es viudo Un hijo pierde a sus padres Es huérfano Pero no tiene nombre cuando un padre Pierde un hijo Entonces Mis condolencias Y Todo el apoyo Aquí estamos como canal Es un día triste Es terrible No tengo palabras Como te digo No tiene nombre Perder Perder un hijo No tiene nombre Entonces Mi más sentido pésame En nombre de mi familia En nombre del canal En nombre del encapuchado Yo soy Tocororo Hoy es uno de esos días que me toca Salir de las sombras Y Y brindar mi apoyo de manera personal Salir de las sombras